Hola clax, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y te invito a seguirme en Kik, donde estaré regalando algunos pases al llegar a los mil seguidores, el link está en la descripción. Nuestro lugar de aterrizaje ha sido estación y parece que han caído algunos equipos, no tengo conocimiento alguno de cada lugar del mapa, así que hay que tener cuidado para no ser la primera baja. El mapa está muy interesante, ya que no hay tantos lugares abiertos y así se tiene oportunidad de cubrirse de las balas enemigas. Listo, he conseguido armas, puedo avanzar hacia donde provenían sonidos de disparos, por aquí logro escuchar pasos. Eliminado. Wow, realmente se ve bastante bien cada lugar del mapa. Se acerca alguien. Trato de conseguir altura, para poder visualizar mucho mejor el terreno. Eliminado. Pensó que no lo había visto. En cada lugar del mapa se encuentran buenas posiciones para maniobrar mejor en cada enfrentamiento. Eso hace muy interesante y muy entretenido este mapa. El mapa tiene seis zonas, que son parroquia, estación, pueblo, sanatorio, industrial y safari. Ahora mismo estoy en estación, cerca de safari. Es muy interesante ya que el espacio entre cada zona es bastante pequeño y en cada zona casi no hay tanto espacio abierto. Como lo dije, en este mapa se tiene más oportunidad de defenderse en cualquier combate, si sabes aprovechar cada lugar de posición que te ofrece. En lo personal me gusta. Se me hace muy divertido este nuevo mapa. Me gusta cada detalle de las zonas. Dos lugares que me han parecido muy llamativos es safari y parroquia. Safari está a un paso adelante. Me han dicho que el tren si se mueve. Nomás que tienes que activar o mover algunas cosas o colocar algunos códigos. Pero eso lo veremos después. Sigo avanzando. Escucho disparos adelante. Sí, lo veo. Parece ser un equipo completo. Eliminado. Eliminado. Allí vienen los demás. Rayos. Me coloco la placa rápidamente. Maldición. Tienen posición y se están moviendo en conjunto. Están distraídos. Puedo tomarlos desprevenidos. Seguramente no están esperando por este lado. Me acerco. Abatido. Baja confirmada. Con las ventajas y un fácil acceso a buenas posiciones que otorga el mapa Cry, puedo lograr un mejor desempeño en los enfrentamientos. Y la clase ninja en este mapa será vital, ya que es una de las habilidades que te permite desplazarte rápidamente. Y estando en lugares donde hayan coberturas, el ninja se vuelve más eficiente. Hay un sniper. Como lo dije, en todo momento puedo conseguir donde cubrirme. Me gusta mucho este mapa. Han vuelto esos jugadores que acabo de eliminar. Tengo que eliminarlos completamente y asegurarme de que no vuelvan otra vez. Donde eliminé a los tres parece que alguien cayó allí. Lo tengo. Eliminado. Queda uno más. No tengo. Abatido. El mapa se ve increíble, cracks. Está bien elaborado. Cada detalle de las figuras que aparecen se ven muy bien. Otra cosa interesante son las tirolesas. La mayoría de los lugares tienen tirolesas. Y eso te permite llegar rápido a cierto punto. Y está muy bien. También hay una tirolesa que te permite recorrer casi tres zonas al mismo tiempo. El mapa al parecer tiene algunos lugares ocultos, que poco a poco iremos conociendo. Ya que soy completamente nuevo en este mapa. Ahora mismo estoy en otra zona. Como lo había dicho, el espacio entre las zonas es demasiado pequeño. Abatido. Hago uso de la tirolesa. Cada zona se ve sensacional. Estoy seguro que este mapa tiene a muchos muy emocionados. Ya iba siendo hora que nos trajeran algo demasiado nuevo en VR. En esta temporada Activision está haciendo muy bien las cosas. Hay mucho contenido nuevo. Lo cual eso es bastante bueno para atraer y llamar la atención de los nuevos jugadores. Ya lo había dicho. A mí me ha gustado mucho el mapa. Los lugares se ven increíbles. Las figuras. Las casas. Cada detalle me ha gustado. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué te ha parecido el mapa? ¿Crees que este mapa ha motivado a muchos jugadores al volver en el juego? ¿Crees que esto ha motivado a muchos jugadores a volver en el juego? ¿O a no irse del juego? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Que tu opinión es muy importante para el canal. Veamos el lugar de Safari Cracks. Eso es lo que me importa a mí. Aquí están las gallinas. Crack, si te ha gustado este video y quieres que te traiga más contenido en este mapa. Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. ¿Por qué no se muere, mano? No se muere. La gallina es hacker. La gallina de John Vick. No olvides seguirme, crack. Hasta luego. Bien, hay que ponernos serio. ¡A la madre! Hay uno más grande, mano. Un gallo, hijo. Es la madre polla, hijo. Creo que es la madre polla, hijo. Miren, qué grande, mano. ¡A la virga, hijo! La madre gallina. No, es la madre polla. Un elefante, hijo. A la virga, hijo. Aquí voy a tomar la captura. Miren eso. Miren eso, crack. ando. y y y y y y y y y